Podcast de guitarra, episodio 10. Muy buenas y bienvenido, bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo sobre guitarra española, donde hablamos de temas en relación al aprendizaje de este popular instrumento y todo lo que le rodea. Hoy, 15 de enero de 2021, continuamos con un episodio más del podcast de guitarra. Hoy va a ser un episodio especial y eso es porque te voy a contar tres historias reales. Hace unos cuantos episodios te dije que me gustaría mucho que me enviaras tu historia con la guitarra y algunos lo habéis hecho. Pues hoy, con permiso, voy a compartir con vosotros su mensaje. Ya acabamos con la serie de temas más hablados entre guitarristas diletantes, pues los episodios del 5 al 9 me parece. Y ahora me gustaría empezar a hacer una serie de entrevistas o mejor dicho colaboraciones, es decir, seguir hablando sobre los temas relacionados con el aprendizaje de la guitarra pero acompañado de diferentes invitados. ¿Te gustaría conocer las historias que voy a leer en el podcast de hoy? Pues ya sabes. Afina, que empezamos. Estoy pensando en grabar esta introducción porque todos los días es un coraje grabarla que empezar de frío con esto. Bueno, vamos a empezar y bueno, antes de empezar, antes de empezar siempre me gusta hablarte de cómo van los cursos en pabloromeroluis.com y ahora te voy a anunciar que más que llamarlo curso, ya lo estoy llamando Escuela, la Escuela en pabloromeroluis.com. De hecho, tiene un nombre que me gustaría que me dijeras qué te parece. El nombre que he elegido, bueno, he tenido varias ideas en la cabeza, rondando la cabeza y algunos me habéis ayudado incluso, pero al final creo que me voy a quedar con Punteo Maestro. Si quieres echarle un ojo, pabloromeroluis.com barra Escuela y ahí vas a ver un poquito el logo y todo para que me digas a ver qué te parece el nombre, simplemente. Estoy ahora con un curso de rutinas de calentamiento y estoy acabándolo ya. Me parece que queda una clase solo por publicar o ya está publicado entero y voy a empezar uno nuevo que me habéis estado pidiendo los que estáis en la escuela de técnicas musicales. Este va a ser el siguiente curso que ya hablaré un poquito en el siguiente podcast. Incluso también pondré el vídeo de presentación y todo. Muy interesante. Bueno, vamos al tema de hoy. Hoy voy a leer tres mensajes. Voy a leer tres historias que he elegido de entre las que me habéis enviado porque tienen su aprendizaje y su moraleja. Voy a decir el nombre de la persona que lo ha escrito, pero con seudónimo. Es decir, puede ser el nombre real o puede que no. Voy a empezar con el mensaje de Carlos. Y el mensaje de Carlos es sobre la superación con la guitarra. Como muchas otras cosas en la vida, no es muy aconsejable compararse con otros. Cada uno lucha contra uno mismo y contra sus limitaciones y dificultades. Y lo importante al final es darse cuenta de que estamos avanzando. Realmente da igual el ritmo al que vayamos con la guitarra, pero lo importante o lo bonito es ver claro que cada día estamos un poquito más cerca del guitarrista que deseamos ser. Os leo. A ver si puedo leer y tocar a la vez que también este podcast he estado postergándole, por decirlo así, o procrastinándole, porque tocaba un poco la fibra, que era un poco sensible. Quiero decir que me conmovía ciertamente algunas de estas historias personalmente y quería leerlas, quería compartirlas con todos, pero bueno, me ha costado me ha costado ponerme y hoy es el día. Os leo, como decía. Hola, mi nombre es Carlos y te escribo desde un pueblo costero pequeñito de la provincia de Coruña. Antes que nada me gustaría felicitarte por la labor que estás haciendo, pero sobre todo por cómo la estás haciendo. Llevo varios años escuchando tutoriales, vídeos, podcast, listas de producción, etcétera, de temas relacionados con la guitarra y con la música en general. Y bajo mi humilde punto de vista no hay absolutamente nada que se le parezca, ni siquiera nada que le llegue a su lado tus zapatos. Bueno, Carlos, toma un poco de vergüenza leerlo, pero bueno, yo leo tal cual me has puesto. Muchas gracias. Sigo. Gracias por compartir con nosotros todo lo que has aprendido. Eso no lo hace cualquiera. Y tú dirás, ¿quién será este colgado que me dice todo esto de repente? Pues ahora es cuando paso a presentarme. En el primer podcast comentaste que te apetecía que la gente escribiera para contarte tus historias y así saber a quién llegan tus vídeos, los cursos, etcétera. Y por eso me animé a hacerlo. Simplemente soy un entusiasta de la música que no tiene ningún conocimiento musical, pero que por otra parte se siente un privilegiado a la hora de oírla. Y aunque suene a locura, siempre ha pensado que no hay mucha gente alrededor que escuche la música como él. Y de los que piensa que lo mejor de la música, paradójicamente, es un buen destiempo o un buen silencio, aunque nadie se lo haya explicado. Tengo 56 años y hace 5 aproximadamente me diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. Como empecé a tener más tiempo libre, empecé a tocar un poco la guitarra. Pero ya estuve varias veces a punto de tirar la toalla porque es bastante triste que tu cerebro quiera darle una orden a la mano derecha para que se mueva y esta no lo consiga. Pero es entonces cuando aparece la musa buena y consigue que de repente sea capaz de darle, aunque solo sea a una cuerda al aire, y la satisfacción que me produzca ese hecho consigue que me anime hasta que tenga un momento mejor. Por todo ello, y a cabo, no sé si seré un gran guitarrista del futuro, porque realmente no sé el futuro que me espera. Pero lo que sí sé es que soy un guitarrista valiente y que probablemente a partir de ahora seguiré tocando mucho y equivocándome, tocando y cometiendo errores, porque al final lo importante es el camino que recorres. Muchas gracias. Eso ha sido él quien lo ha escrito, ¿eh? Muchísimas gracias, Carlos. Este mensaje ya te digo que me emocionó al leerle. Y nada, yo creo que todos vemos lo que he dicho al principio, ¿no? Que la lucha es contra uno mismo, contra nuestras limitaciones, nuestras dificultades. Y lo importante es eso, darse cuenta de que estamos avanzando y alegrarnos en cada momento de nuestras andanzas, de nuestros caminos, de nuestras historias. Ahora voy a cambiar de historia. Voy a cambiar a la historia de Juan. La historia de Juan es una historia sobre afición. Aunque os traigo tres historias, os traigo también tres temas, ¿no? La primera era sobre superación de uno mismo. Y esta es sobre la afición y el poder que tiene esta con la guitarra. Os leo directamente sus palabras. La historia que te voy a contar se supo en su día, pero hace tanto tiempo que muy pocas personas la recordarán. En el link que te mando, la primera foto arriba a la izquierda, aparece un grupo y verás una guitarra. Ese grupo de chavales salimos para Alemania a jugar el campeonato del mundo de selecciones juveniles de fútbol. Entonces no había más que dos categorías, profesionales y juveniles. Nada de sub. Íbamos a cumplir un expediente porque nadie confiaba en nosotros. Participaban selecciones muy potentes y lo lógico era caer en la primera fase. Pero no fue así. Ganamos la final a Alemania en su casa. Y ahora hablo un poquito yo. Conozco a Juan porque es alumno de la escuela online y me ha contado algunas cosas de su vida, muchas muy interesantes, pero entre ellas destaca la historia de este mundial. Él es un campeón del mundo de mundial de fútbol. Campeón de 1954. Quizás los más futboleros conozcáis bien la historia, pero bueno, sigo leyendo. Lo que él me dice es todo fue posible porque llegamos a formar un equipo muy conjuntado dentro y fuera del campo. Y ahí viene lo bueno. Yo le di mucho mérito a la guitarra de Cela gallego y a las palmas de dos de los andaluces. Las horas de hotel entre partido y partido nos pasábamos en grande y llegamos a formar un grupo de amigos tan entusiastas que no pudieron con nosotros en el campo. Tanto es así que hemos venido, nos hemos venido reuniendo desde entonces, cada cinco años hasta el 2015. Desgraciadamente algunos nos dejaron y otros ya no están en condiciones de viajar. Pero nunca faltó la guitarra de Cela, que la traía desde Galicia a Madrid. Esta es la historia. Mi afición a la guitarra y al flamenco vienen de allí. En cuanto llegué a Barcelona donde residía, me compré mi primera guitarra. Me pareció una historia genial para traer y compartir con vosotros. Una cosa que me dijo Juan es que Cela no sabe que Juan toca la guitarra, así que Cela, si estás escuchando esto, diré que se la llevé el próximo día, que ya la he escuchado yo y toca muy bien. Bueno, continúo con otra historia y es la historia de Pepe, vamos a decir. La tercera historia que os traigo, pues esta, es sobre la importancia de creer en uno mismo y de verdad que es muy importante. Os leo. Hola Pablo, antes que nada quisiera agradecerte por todo el contenido que subes a tu blog, YouTube y por este medio. A mí me ha servido mucho y es por ello que creí pertinente darte las gracias directamente. Creo que el conocimiento es invaluable y que se ha compartido para su fácil acceso es algo digno de agradecimiento y admiración. Además, claro, de tu loable labor en la música, la interpretación y la docencia. Muchas gracias. Sigo leyendo. Me presento contigo. Mi nombre es Pepe, soy de México. Me inicié hace 15 años en la música con el violín. Quisiera hacer una pequeña aportación sintiéndome incentivado por los correos que nos haces llegar a los suscriptores. Comentarte algo que en mi experiencia es muy importante para cualquier cosa en la vida. En este caso, para la música. Hablo de la seguridad que uno se tiene a sí mismo. Pues no importa la buena postura, buena técnica, teoría, etcétera, etcétera, si no se tiene seguridad en uno mismo. Nada vale ni será suficiente para seguir adelante en el camino. Parece algo sencillo de decir, pero tú bien entenderás que en el camino de ser profesional hay tantas dudas que nos hacen alejarnos de nuestro objetivo principal. Eso fue lo que yo pasé con mi instrumento, pues no creí en mí ni tampoco en mi habilidad, a pesar de los buenos comentarios y críticas de maestros y personas cercanas en el ámbito musical. Así fue como opté por dejar de tocar violín después de 15 años llenos de lágrimas, sonrisas, buenos y malos momentos. Tuve que hacerlo porque si no era así terminaría alejándome por completo de este mundo tan bello y poco comprendido que es la música. Para mí la guitarra ha sido una ventana que se abre cuando una puerta se cierra. Es por eso que valoro todo el contenido que compartes, ya que con él ha sido posible irme acercando poco a poco a la música con un instrumento de tan hermoso sonido. Pero sobre todo, con seguridad en mí mismo, a cada paso que doy. Sin más, por el momento me despido y agradezco tu atención. Muchas gracias Pepe por tus palabras y he traído aquí tu historia porque me parecía importante también hablar de ella, hablar de la importancia de creer en uno mismo que quizás no pensamos que es tan importante hasta que pasa algo, nos pasa algo como lo que te pasa a ti con el violín. Y hasta aquí las tres historias de hoy. Estas han sido las tres historias que quería comentarte. Son tres historias con su aprendizaje y su moraleja. Estoy muy agradecido de que me hayáis escrito y también habéis sido muchos más los que me habéis escrito historias, vuestras historias con la guitarra. Algunos que la afición os llevó a construir vuestro propio instrumento. Ya me gustaría a mí en algún momento hacer eso. Y os invito a que sigáis escribiéndome porque yo también aprendo mucho de vosotros. Ahora vamos a pasar a una sección que me salte el otro día y es el de las preguntas del día. Voy a leer preguntas que me habéis hecho en anteriores podcasts porque seguro vale para todos. Son cosas que a lo mejor he dicho mal o que me he dejado o algunas ideas que tenéis. Algunas graciosas también que me habéis escrito. Cosas que me dejo sin contestar en YouTube, por ejemplo, porque creo que es el medio que tiene más feedback. Y por cierto, muchas gracias por las puntuaciones en iTunes, que he visto que tengo cinco puntos, no sé cuántas valoraciones. Siete por ahí. Me alegra mucho. Bueno, la primera pregunta es de Carlos González. González, perdón. Me dice, oye Pablo, ¿por qué no has hablado de los bordones? Muchas gracias por tu dedicación. Ánimo. Carlos me preguntó en el podcast que hablé sobre cuerdas de la guitarra y es verdad que me tiré mucho tiempo hablando de las cuerdas de abajo, pero las cuerdas de arriba no dije nada. Y ya le contesté en su momento, pero digo aquí rápidamente. Yo no he tenido tanto problema con las cuerdas de arriba porque quizás lo más importante es que estén bien, es decir, que no estén demasiado viejas, que no estén demasiado gastadas. Es importante también la tensión, pero yo no he tenido mucho problema con ellas, es decir, con las más básicas siempre me he ido bien. Cuando he tenido problemas he sido con las de abajo, así que por eso quizás me detuve más en las de abajo. Continúo con las siguientes preguntas. La siguiente es de José Antonio Hestmix. Gracias Pablo. Una pregunta rápida. Alguna vez me dijeron que si usabas siempre cuerdas de tensión fuerte podía malograr la guitarra y que era bueno variar de vez en cuando a media o suave. Gracias a ti, José Antonio. Que eso que dices entiendo por qué puede ser, pero la respuesta es que no cambies. Que si usas tensión fuerte, uses siempre tensión fuerte. No le va a pasar nada a la guitarra, pero quiere decir, a lo mejor en 40, 50 años usando la guitarra, pues va a tener su desgaste. Incluso puede que la madera, por la humedad o por alguna cosa, se deforme levemente, pero no van a ser las cuerdas el principal, la causa, vamos a decirlo, sino la conservación y el uso que le des. Tenemos que tener en cuenta que la guitarra tiene un periodo de vida útil. Es decir, no es como los violines, que cuantos más años mejor suena en la guitarra. Podemos decir que una guitarra vieja, vamos a decir vieja, no sé qué palabra utilizar, es ya cuando tiene más de 40 años. Pero ¿qué pasa? Que aunque sea una guitarra vieja, también tiene su toque distinto. Tiene un sonido muy especial. Hace poco trajeron una guitarra a la escuela donde trabajo y era una guitarra que tenía 40, 50 años. Y la verdad es que tenía un sonido increíble, increíblemente bonito. No es como una guitarra nueva con una potencia, no sé, una redondez especial, pero tiene un sonido como a viejo, como a antiguo, como a rancio, que le da mucha personalidad. Es decir, quizás no podemos considerar una guitarra de concierto ya a partir de los 40 años, pero tiene otras características que la hacen muy interesante. Quiero decir con esto que las cuerdas puedes probar, puedes cambiar, pero no pienses en que le va a estropear una tensión más fuerte la guitarra, ¿vale? Siguiente pregunta. Federico Ruiz. Hola Pablo, me gustaría que algún día hables de consejos para hacer una transcripción de alguna canción o composición de algún instrumento a la guitarra. ¿Qué es lo más básico de teoría musical que hay que saber para poder hacer una? Y luego me dice, play my transcription. Fuera. Pum, 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 pum. Que es el mensaje este que puse en la pieza de mi favorita de la clase Masterclass de Andrés Segovia. Vale, he traído tu pregunta aquí para preguntaros. ¿Es interesante que hable sobre transcripción? Porque eso habría que hablar. Tampoco es una cosa que haya que hablar mucho, porque hay vías rápidas. Sí que hay que saber algo de teoría musical. Pero bueno, a lo mejor os gustaría hablar un día de eso, de transcripción de otros instrumentos a la guitarra, que es algo que yo he hecho bastante, la verdad. Porque cuando he tocado piezas de violino o piezas de piano, he preferido mirar la original que ver el arreglo de otro. He visto el arreglo de otro, pero luego he hecho mi propio arreglo, ¿vale? Así que si os interesa, pues hablo más de ello. La siguiente pregunta es de J. Francisco González. Mi maestro, mi gratitud desde México. Pone desde Jalico, GL de Jalico, no sé si quiere decir Jalisco, no sé. Le he hecho caso a lo del metrónomo y soy un fiasco. Se me traban los dedos. Me tensa mucho usar el metrónomo, sobre todo en las piezas. En los ejercicios es más fácil usarlo. He tenido la tentación de romperlo. Piezas que yo no creía que me salían bien, como romance anónimo. Me pongo el metrónomo y un brinco más grande para atrás. Es como si alguien me vigilara. Tiene razón, Francisco. El metrónomo es un fastidio. Por eso yo digo siempre que es vuestro amigo el metrónomo, ¿no? Es mi amigo el metrónomo. Pues para que le tengáis un poco más de cariño. Porque aunque sea un fastidio, sí que nos está haciendo una labor muy importante. Y lo único que hay que tener con él es más paciencia. Ponérselo más lento. Ponérselo más fácil uno mismo y no tener miedo, iba a decir, pero no. Quiere decir, lo que hay que hacer es tener la humildad de decir, no pasa nada, tengo que hacerlo más lento. Y ir un pasito para atrás y ya está. ¿Cuántas veces habré tenido que ir yo un paso para atrás o muchos pasos para atrás de lo que me sentía, claro, para decir, no, realmente es que no me sale así de rápido, así que tengo que ir más para atrás. Vas más lento y al final acaba saliendo. Eso te lo puedo asegurar. Pero hay que tener esa humildad. Mira, te voy a contar una cosa que me contaron o las escuché de un bailador flamenco conocido. No voy a decir el nombre ni nada, pero el caso es que él decía con una de las cosas más importantes que había aprendido y es que, y era del maestro Paco producía. Y es que Paco le dijo, estudia con metrónomo. Es decir, al baile, al baile, ponerse al baile y ponerse el metrónomo. Y dijo, él dijo que era una de las cosas que había cambiado su forma de, pues de bailar y de reconciliarse con el compás y con el ritmo, ¿no? Estudiar con metrónomo. Y claro, tuvo que empezar muy lento, bailar muy lento durante mucho tiempo y ya poco a poco se fue poniendo al compás y al ritmo que quería. Y el metrónomo le hizo cambiar, no sé, la forma de moverse, la forma de abordar técnicamente algunos pasos. Es decir, le hizo quizás sentir menos de lo que era, pero luego consiguió ser mucho más. Y ya era un gran baile ahora antes. Simplemente te he contado esto para que le des un poquito más de paciencia al metrónomo, ¿vale? Y ahora nada más, ya me voy a despedir y voy a dar las gracias por las variaciones de cinco estrellas que he visto en, lo digo otra vez porque es que me ha sorprendido, en iTunes, porque claro, no estoy todos los días mirando a ver cómo va y me ha alegrado mucho pues ver que dais buena puntuación. Y nada más, esto ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar de verdad y este capítulo va dedicado a los que me enviáis vuestras historias. A vosotros os digo, toca mucho y equivócate. Sigue tocando y comete errores. Continúa, empieza de cero si es necesario. Porque lo importante, lo bonito, es el camino que recorres. ¡Gracias!